Bueno, ya estamos de camino al aeropuerto, a nuestro destino sorpresa. Bueno, en verdad ya sabemos a dónde nos vamos, pero ¿qué? ¿Aquí estamos con Paulita? Estoy un poco tímida hoy. Ahora, cuando lleguemos al aeropuerto, tenemos que pasar el control. Lo bueno es que no tenemos que facturar porque ya la tenemos pagada, básicamente, en mano. Y bueno, vamos a ver. Bueno, acabamos de pasar el control, que realmente lo que hemos tenido que hacer ha sido pasar el código QR del billete. Y nada, nos han hecho quitar las sandalias, dejar todos los botes aparte. Y bueno, en verdad no hemos tenido ningún problema, hemos pasado muy bien con la maleta, el bolso y la mochila. Que esto va, el bolso va metido en la mochila. Y nada, nos queda una hora para que salga nuestra puerta a la que tenemos que embarcar al avión. Y nada, ahora mismo estamos por aquí, dando un paseíto, y a ver qué hacemos. Niñas. Qué mona es que son maletitas. La menina y nuestro toro de toda la vida. Tengo que decirlo, tenía un miedo tremendo a que me parasen porque yo pensaba que tenía que facturar la maleta, pero porque se me pasaban 4 centímetros de largo, pero en verdad no tengo que facturarla. Entonces ha sido como, menos mal, gracias. Y nada. Madre mía, aquí tenemos una pesta. No creo que se vaya a ver ningún alión, pero... Niñas, nos vamos. Niñas, nos vamos. Por allí, baja la niña. Niña, ¿dónde estamos? Nueva York. No se te va a cuchar. No te ha escuchado nada por los motores del avión, pero igualmente. A ver si baja esa niña allá, ¿no? Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, no venga. Venga, 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 venga. Bueno, ya hemos llegado al hotel, hemos dejado las maletas, luego haré room tour de la habitación, bueno también hay piscina, aunque no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, en fin que estamos yendo a Carrefour porque nos morimos de ser y nada, vamos a pillar algunas cositas para mañana que vamos a la playita y bueno, pues algo que no me esperaba, que en la tasa de turistas que son 3.30 por cada día en hotel, bueno luego el vuelo ha sido un poco movidito, sobre todo porque ha sido mi primer vuelo y me ha entrado un ataque de ansiedad básicamente, pero conocí una chica muy maja que me ha tranquilizado un poco y nada, que esa sensación de vacío del aire es como, oh, que nos caemos, que nos caemos, pero bueno, al final hemos llegado, salones sin salvas y nada. Bueno, vamos a poder cortar el bus, vamos a hacer el room tour de la habitación. Bueno, pues así, según entramos, tenemos el pasillo, holi, la cama grande y una cama chiquita, ya que somos 3, opía las maletas, un televisor, una mesita con, aquí hay una nevera, que no enfría ni una mierda, la verdad, no me censuré youtube, gracias, y bueno, por aquí tenemos la terracita, ahora enseñaré el baño, con estos pedazos de listas que me encantan, y allí tenemos una piscinita, que está muy chula. Por aquí tenemos el baño, me encanta el espejo, es enorme, el baño, y nada, tenemos bañera, y bueno, pues está muy bien. Bueno, hoy estamos aquí en el diablito cenando, hemos pedido una pizza de barbecue, otra de, ¿de qué era?, ¿chicas de qué era?, cuatro quesos, cuatro quesos de atún y aceitunas negras, pero bueno. La cenita nos acaba de llegar, cuatro quesos, atún con aceitunas negras, carbonara, buenos días, señoritas, buenos días, buenos días, paula, buenos días, qué traje tenemos hoy, ¿no?, por eso, qué tal manera que me está de grabar ahora, qué mola, ¿no?, con un suelto, oh, ya. Bueno, vamos a ver si desayunamos, nos lavamos los dientes y nos vamos al albus, que nos vamos a la playa. Buen provecho, niñas, buenos días. Bueno, vamos a desayunar por aquí, qué rico, ensayima de Mallorca, nos toaditas con tomate, jeje, jeje. ¡Guau! Veo que es muy bien. ¡Guau! Hay sombrilla, lo que no es. ¡Pasa! ¡Guau! ¡Hola! Como veis, hoy estamos en Cala Mayor, una cala que está cerca de nuestro hotel y estamos pasando hoy aquí la mañana y luego nos vamos a ir a comer y bueno hemos venido aquí a hacer unas fotitos en este sitio tan mono y bueno lo estamos pasando súper bien y agradecer a Dronewhip gracias por este destino y sobre todo por estar con las niñas que estamos disfrutando un montón y bueno que estoy enamorada de este sitio que es mi primer viaje con mis niñas estamos en la playita y si digo mucho y pero que me encanta que es un paraíso esto es la primera isla que viajo en mi vida ayer fue el primer viaje en avión también y fue un poco movidito pero pero genial lo estamos pasando muy bien acabamos de entrar a un restaurante en la playa prácticamente que es una zona residencial y o sea ha sido todo un reto entrar aquí básicamente porque es la primera vez que entro a un restaurante y que me cuesta tanto entrar o sea tienes que entrar como por un portal bajar a la penúltima planta y salir como al restaurante que es un restaurante de un hotel o de una residencia no sé muy bien pero realmente lo que estoy es al otro lado donde estaba haciendo fotos antes o sea nosotros estábamos antes allí haciéndonos fotos y ahora ahora estamos aquí en plan para comer y este bueno este sitio es una pasada y para entrar aquí o sea de verdad lo que nos ha costado entrar pero bueno ya estamos aquí y bueno vamos a disfrutar un poquito bueno hoy se está haciendo aquí la última fotito la señorita paula y ya nos tenemos que despedir de estas vistas ahora nos vamos a ir al centro y ya esta noche sale nuestro vuelo me da pena porque la verdad que se estaba muy a gustito y ha sido una experiencia muy bonita pero bueno ya toca lo que toca y nada por lo menos hemos podido desconectar un poquito y bueno pues eso nos toca muchas gracias muchas gracias Y ahora mismo estamos dentro del patio Y bueno, que es la entrada de Skiopi Un titaico si queréis venir a verlo Y nada más, yo os dejo las imágenes de cómo sería por dentro Un poco de miedo Tiene un poco de miedo Un poco de miedo Un poco de miedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!